Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola doctor, mucho gusto, todo muy bien, gracias. ¿Qué te puedo ayudar? A mí me gusta sonreír, me encanta la felicidad y la sonrisa. Disfruté cuando aprendí a conducir bicicleta, cuando jugaba o paseaba en el parque. Me leían cuentos antes de dormir. Cuando mi mamá llegaba del trabajo y me daba de comer, me quedaba dormido en la sala esperando a que mi madre regrese. Y ella me llevaba al cuarto a descansar. Tal vez cuando era niño no comprendía el esfuerzo que había detrás de esa sonrisa que ella hacía por mí. Bien Santiago, entonces planifiquemos tu sonrisa. Muchas gracias doctor, pero esta vez la sonrisa es para mi mamá. Una sonrisa que dura para toda la vida. Odontocente, sonreír es parte de ti.